¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Me imagino que no bien, ya que la pérdida que ha tenido Dragon Impair es demasiado grande. Sí, se nos ha ido Bugatti, o mejor conocido en este juego como Bajinglo. En fin, vamos con el video. No sé si recuerden, pero lleva un poco más de un mes, a finales de febrero, tomamos en cuenta la controversia que se hizo por vender cajas a precios muy altos. Debido a esto, la comunidad de este juego empezó a hacer reportes a ciertas empresas denunciando a Dragon Impair, ya que les decían que estos se lucraban a base de autos que no les pertenecen. Seamos honestos, esto es lo justo. Si tú quieres usar algo protegido por derechos de autor, tienes que pagar por las licencias. Pero en base a toda esta controversia, después de un mes, están surgiendo efectos. Espero que no nos quiten más marcas como Ferrari, Porsche, McLaren o Koenigsegg. En base a esto, fueron removidos los Bugattis por copyright o bien derechos de autor. Lo más probable es que no se logre un acuerdo, pero estaría bien que regresaran los coches de una manera distinta, ya sea con modelos un poco diferentes que no sean tan apegados a la realidad tipo Car Leadership Tycoon, que es una forma de evadir el copyright, ya que solo hay una inspiración, pero no un plájimo. Primero los Lamborghinis, eliminándolos directamente. Después los Koenigsegg, aunque estos solo fueron removidos de la venta, pero ahora directamente los Bugattis. El problema es que esta última marca creo que es la mayor pérdida, ya que muchos Bugattis eran el meta, en específico el Voli. En fin gente, espero que ya no se pregunten el por qué los quitaron, que este video les haya sido de utilidad para enterarse. Solo queda esperar y tener esperanza de que no quiten a los coches y que los que vuelvan, vuelvan de manera correcta. Muchas gracias por haber visto el video, yo me despido, chao. Gracias por ver el video, yo me despido, chao. Gracias por ver el video.